...está con nosotros nuestro invitado de esta mañana. Sí, lo recibimos con un fuerte aplauso, Edgardo Martínez y Mario. Bienvenidos, un gusto estar aquí con nosotros. Qué maravilla. Que no vino solo, ¿eh? Vino con parte de la familia, estamos en Serrat por ahí. Efectivamente. ¿Siempre te acompaña? Vino, te voy a sacar unas fotos, me dijo. ¡Ah, qué divino! Pero no, siempre me acompaña, realmente, en muchas actividades. Y eso es importante porque creo que la cuestión familiar es fundamental. Claro. No se puede ser un buen gobernante si no se es un buen padre de familia. Y creo que es un elemento importante, ¿verdad? Y me parece importante destacar. Y hablando de familia, ¿cómo recibió esta propuesta de ingresar en la precandidatura por el Partido Colorado? Bueno, todo el mundo es muy estimulado, por suerte, en mi familia. Yo, si bien no he estado en los últimos años en la cuestión política, estaba alejado, durante muchos años participé, actué, no solamente como ministro, director de ACE, sino desde la trinchera, ¿verdad? Yo empecé a los 15 años militando en la lista 15. Entonces repartí listas, pinté paredes, repartí volantes. Quiero decir, tengo una trayectoria de una vida trabajando en política, así que mi familia está bastante consustanciada. ¿Y cómo llega a ser la adolescencia al Partido Colorado y específicamente a la lista 15? Bueno, básicamente un amigo me invitó a una charla en un club de la lista 15 donde hablaba Jorge Valle. Quedé profundamente fascinado con ese hombre, con ese nivel intelectual, con ese conocimiento, con ese planteo, con esa visión de las cosas. Y me dije, wow, este es el individuo que realmente, en el que creo. Y comencé a trabajar ahí. Y quien diría que muchos tiempos después lo ibas a estar entrevistando en la radio, ¿no? Claro, porque lo interesante de todo es que estando proscripto Jorge Valle, yo estaba en Radio Centenario, cuando Radio Centenario eran los evangelistas, y tenía un programa que se llamaba Tiempo Económico. Pero en el cuento de la economía en realidad hablábamos de cualquier cosa en un momento que estaba bastante prohibido hablar de ciertas cosas. Y entre eso estaba prohibido que Jorge Valle, que estaba proscripto, participara. Y nosotros lo llevamos a la radio, y yo pensé que lo interesante de eso era, lo junté con Ramón Díaz, que era aquel en dos, a polemizar sobre un tema económico. Y entonces su primera vez, estando proscripto, que habló en un medio de prensa, fue conmigo. Estabas como muy nervioso en ese momento. Bueno, yo te diría que muchas veces nos llamaban la atención los muchachos del gobierno de facto, pero no solamente una vez tuve que ir a declarar a la policía por un movimiento. Yo fui creador de la Liga de Defensa del Consumidor, que se hizo a partir de oyentes de la radio. Hicimos una gran asamblea en el Patense, Patense, Patín Club. Como un trabalenguas. Como con mil y 500 personas que eran gente de la audiencia. Entonces, bueno, aquello, poco menos que una reunión pública de esas características, en pleno gobierno militar, era sospechosa. Allá nos llamaron a declarar que es esto subversivo de los consumidores. Bueno, no era nada subversivo. Así que, y bueno, y gracias a eso, la Liga del Consumidor, de alguna forma, comenzó a trabajar. Y con la audiencia de la radio, en realidad vino de que yo venía de los Estados Unidos, de hacer un curso en la Universidad de Colombia. Y me impactó profundamente lo que se hacía con respecto al consumidor en los Estados Unidos, cómo se respetaban sus derechos. Y comencé a conversarlo en el programa de radio. Y algo que era una conversación para 10 minutos, terminé hablando 3 días. Y a partir de las llamadas de la gente, formamos la Liga del Consumidor. Encontraste ahí un nicho que realmente había mucho para hacer. Claro, claro, claro. Y por suerte, gracias a la labor de la Liga, hoy tenemos una ley, la ley 17.250, relaciones de consumo. Y el tema hoy es cotidiano, tenemos una ley de defensa del consumidor. Así que creo que hace una buena cosecha después de tantos años. Edgardo, ¿qué diferencias hay en la forma de hacer política o en la política aquella de salir a pintar, de ese encuentro barrial, cuando tenías 15 años, a la de hoy? Bueno, hoy un elemento importantísimo tiene que ver con las redes sociales. El otro día hicimos una pequeña experiencia en Facebook. Con apenas 3.000 pesos, conseguimos 50.000 personas que vieran nuestra propuesta. ¡Guau! Quiere decir que las redes llegan de una forma absolutamente impresionante. Me llama gente de lugares insospechados del país, que dice, ¿cómo se entera que existo siquiera, verdad? O te mandan. Y creo que la gran batalla se da. Va a ser eso. Se va a dar las redes. ¿Y vos cómo te llevas con las redes? Yo me llevo muy bien. ¿Sí? Yo me llevo muy bien. Me llamaría mejor si tuviera un poco de fondo. Pero me llevo muy bien. Y ahí Monserrat debe tener su cuota también, tu hija. Claro. Papá, haz esto así, hazlo allá. No, no, en realidad, en realidad, ella me ayuda en las cosas y yo la ayudo en otra. Por suerte, en ese sentido, soy bastante tecnológico. Y desde siempre, desde el principio de Internet, desde el principio de los correos electrónicos, desde el principio de... ¿Te gusta? ¿Te sentís a cómo? Siempre estuve ahí, me siento cómodo, me siento muy bien. En el área de la comunicación. Y lo manejo bastante. Trabajando también en la radio, la vuelta de Wilson la transmitieron, ¿no? Ese fue otro, me imagino que... Exactamente. Ahí ya casi, no sé, casi empezamos marchados todos prisas. Y realmente lo que recuerdo, primero, las cosas que teníamos que decir para que la gente entendiera que estábamos transmitiendo la llegada de Wilson sin decir ciertas cosas que no se podían decir. Y después recuerdo cuando soltaron a Wilson, que me tocó transmitir desde el estrado, ahí frente a la intendencia, cuando Wilson, cuando lo liberaron. Y bueno, más allá de que no hay partido, creo que fue una emoción realmente impresionante con ese líder brutal, un referente sin duda de nuestro país. Y bueno, eso es lo que se ha hecho. Y bueno, eso es lo que se ha hecho. Edgardo, recién nombraste la Liga de Defensa del Consumidor. Sí. Y no sé por qué me hizo acordar a la presidenta y la relaciono contigo, no sé por qué. ¿Cómo la conociste, Laura? Bueno... Fueron noches de carnaval, la pregunta. ¿Fue carnaval? Sí, fue una fiesta de carnaval y en realidad yo no quería ir porque mi madre había querido ir y yo, imagínate, una fiesta con mi madre, el carnaval, no estaba muy estimulante. Pero aquella morocha con ojos espectaculares, me miraba y me miraba y bueno. Y ahí comenzó la historia. Después estuvimos un tiempo que no nos vimos y yo hacía teatro y finalmente fue un día a ver una obra que estaba haciendo. Estaba haciendo Candio de Voltaire, una obra que estuvo casi dos años y medio en cartel, realmente. Y me esperó la salida de la obra. ¿Y qué hacías en la obra? Y yo hacía... había varios portavoz centrales y como no sé si recuerdan la historia de Candio, recorre muchos países, los personajes secundarios hacíamos muchos personajes. Entonces hacía desde un inquisidor hasta una persona del pueblo. Mucha cosa, realmente siempre me apasionó el teatro. Lo dejé porque de alguna forma a mi esposa no le gustaba tampoco esto de que pasara las noches en el teatro y que besara a otras mujeres tampoco. Esa es la parte más difícil. Edgar, vamos a volver un poco más atrás. ¿Dónde naciste? ¿En qué barrio? Yo nací, soy típicamente montevideano porque nací en Río Negro y San José. ¿Claro? Correcto. Me crié la primera parte de la infancia en la ciudad vieja y después el resto de mi vida, hasta que me casé, en el Prado. Así que... ¿Sos único hijo? ¿Tenés hermanos? No, somos cuatro hermanos. Una hermana vive en España. Tengo una hermana mayor y un hermano menor, que es arquitecto. Y bueno, siempre fue muy bueno. Nos criamos en gran parte solos porque mi madre... Mi padre se decía, perdón, mi padre, mi padre muchas veces no estaba en el país. Y entonces fue a veces un poco complicado. Eso significó que yo comenzara a trabajar a los 13 años. Hice todo en el liceo, hice toda la facultad, hice todo siempre trabajando desde los 13 años. ¿Qué hacías a esa edad? Había que arrimar, ¿correcto? ¿A los 13 años? ¿En qué trabajabas? Trabajé en el supermercado. En aquel entonces se había inaugurado el disco 2 de la calle Graciada. Y bueno, llamaban personal para empaquetar y allá fui con 13 años a trabajar. Mucha gente dice, yo no puedo estudiar porque no puedo trabajar. No, se puede. Si querés estudiar, estudiás. Si querés trabajar y estudiar, podés hacerlo. No hay ningún problema, ¿verdad? Incluso yo estudié en la facultad pública. Me pudrí de perder el tiempo, lamentablemente. Me pasé a la privada y me financié con mi bolsillo, con mi trabajo. En ese entonces trabajaba yo en Día de Últimas Noticias. Yo era el jefe de la página económica. Y me financié también mi formación. Entonces creo que no se puede decir, no hay un estudio porque tengo que trabajar. No, no, se puede. Se puede. ¿Verdad? Es cuestión de organizarse y querer. ¿Verdad? Y querer. ¿Qué cosas te gustan hacer más allá de la política, de la actualidad? ¿Qué cosas te gustan hacer? ¿Qué cosas te interesan? Bueno, soy un gran lector, pero leo mucho, sobre todo, publicaciones técnicas. Me encanta mucho leer de ciencias de la comunicación, de coaching. Yo soy coach profesional, facilitador del potencial humano. Pero hay una cosa que me fascina, y creo que lo dijo cuando me preguntaron de producción, que es dar conferencias. Por mi profesión he recorrido 29 países. Y dando conferencias sobre muchos temas. ¿Recibiste hasta un premio también? Recibí un premio. Tengo el premio, fue el primer premiado, el premio a la excelencia en periodismo económico financiero. Un premio que daba Citibank, por lo cual estudié en Nueva York, en la Unión de Colombia. Pero también recibí algunas otras becas. Hice una especialización en comercio exterior en Holanda. Estoy invitado por CBI de Holanda, con los pisos de la Unión de Exportadores de Uruguay. Después tengo una especialización en negociación en España, en el Instituto Nacional del Consumo. También becado por el gobierno español. Hice una sobre alimentación y seguridad alimentaria en Euskadi, en España también. Bueno, siempre he estado, y alguna otra cosa más. Cuando hablamos de coach, ¿qué exactamente significa? Bueno, un coach es un profesional que te ayuda a conseguir lo que vos no estás consiguiendo por vos misma, pero que querés conseguir. ¿Correcto? Quiere decir algo que vos no estás consiguiendo. ¿Por qué? Eso tiene que ver con ayudarte a ver lo que no estás viendo. Ayudarte a reestructurar tu modelo de percepción. ¿Puedo contar una pequeña anécdota? Te me contó un alumno, con su esposa, se fueron al Brasil con su niña pequeña de tres años, y estaban viendo la tele, le pusieron la tele a la nena, estaban pasando los pingüinos de Madagascar mientras ellos sacaban la ropa. Y en un momento la niña le dice, pero papá, la tele está rota. El padre fue a mirar, el sonido estaba bien, la imagen estaba bien. ¿Qué es lo que pasa? Dice, ¿no ves que no se entiende? Para la nena, que ni siquiera tenía el concepto de idioma, menos tenía el concepto de otro idioma. Lo que te quiero decir es que muchas veces hay cosas que son tan evidentes, pero no te das cuenta. Porque el observador, el intérprete que te está haciendo, no te deja verlo. Lo que hace el coach a partir de la pregunta es que te des cuenta de lo que no te das cuenta, que veas lo que no estás viendo, y que en definitiva seas capaz de hacer algo diferente a lo que haces para lograr algo diferente. Hay una vieja frase que dice, si siempre haces lo mismo, siempre haces lo mismo. Por consiguiente, no solamente se trata de que te des cuenta, que lo veas, que lo encuentres, sino que hagas algo. Porque si no haces nada, no pasa nada. Bueno, eso hacemos los coaches. La pregunta que vas a contestar después de la pausa va a ser si Uruguay necesita ser coachado. Por supuesto. Después de la pausa, hacemos una pausa y ya venimos.